¡Suscríbete! Bastante realidad en el pasado con varios luchadores Y así es como se presenta en esta noche aquí, pues en Arena Roberto Paz Así es, así es, y ve nomás como está saludando al público A los aficionados de la lucha libre Y ve nomás como está ingresando con todo, la verdad Un luchador muy agarrido, un luchador muy fuerte Que lo hemos visto en diferentes etapas aquí, en la Perla Tapatía Que ha perdido en ocasiones, en varias ocasiones la cabellera Ha ganado también cabelleras Y atención, porque así estamos viendo AeroStream Aquí en la cuna de los independientes, como es la Arena Roberto Paz Quiero decir, el vale, así comenzamos en esta lucha Vemos como el mismo AeroStream está siendo presente en esta noche Y no podía faltar también el ingreso del mismo Paimon Al estilo de Ultimate Warrior Recordar en paz descanso un luchador que marcó historia En la lucha libre norteamericana Como fue Ultimate Warrior Así ingresaba corriendo por todo el coelátero Y él está haciendo el homenaje al mismo último Wario El mismo Paimon Oye, pero que gran detalle, muy bien José Anels Paimon, el excéntrico del ring, llegando con todo El hombre que ya se ha enfrentado Que ya se ha enfrentado aterrormente Contra un luchador que también ya es excéntrico Excéntrico, ya hay dos excéntricos aquí en el mundo de la lucha libre Yo creo que sí, ya hay dos Black Andromeda Black Andromeda, Andromeda, claro que sí, también es un excéntrico también Y no podía faltar el nuevo bendito Bendito está llegando aquí Bendito sea el señor, está llegando el nuevo bendito Está llegando con todo La verdad que ya teníamos bastante tiempo de no verlo aquí en la Perla Tapatía Un gustazo por parte de este luchador Que a pesar de su peso y de su estatura Hace lo imposible Un luchador que ha entregado el todo por el todo Al momento de subirse al cuadrilátero El nuevo bendito que con su estatura Pues sabe hacer grandes cosas en la lucha libre Israel Bala Pero mientras tanto Vemos ahora sí, pues esa misma noche Como el ingreso de Bendito Y no podía faltar también Pues unos momentos más El siguiente que estará haciendo Pues compañía con el nuevo bendito Pues en esta noche se presenta nada más y menos Pues el mismo hombre Pues que estuvo también Pues en la 3 de Estelar Y recientemente En Héroes Inmortales Estuvo presente En la copa de triple E De Héroes Inmortales El mismo Epidemius Jr. está llegando aquí Así lo estamos viendo Epidemius Jr. Llegando con todo Menjos Daniels Arribando al cuadrilátero Yendo recibido por parte del público tapatío Y la verdad que es un gustazo Ahora sí Como tú lo comentabas Que fue Participé de De la copa de Héroes Inmortales Y ahí Posando Ante las cámaras de lucha libre CL11 Para la foto Para el recuerdo Escuchemos Salud Un anuncio oficial Un luchador, un cuerpo completo, aéreo, extremo, una leyenda, Jueves, 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 Jueves. Jueves, 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 Jueves Así estamos arrancando Mejos Daniel, gracias por el Anunciador Oficial Cuidado Muchachón, porque ve como Paimon Le está echando los ojitos Ahora si que se le Le está dando una propuesta Bastante indicente al mismo Bendito Pero Bendito no está aceptando Bendito al parecer, no le gusta de eso El nuevo Bendito Parece que se queda un poquito Anodadado, y Real Bala con lo que Está haciendo el nuevo Paimon Pero mientras tanto el nuevo Paimon Está curado de espantos, y Real Bala El nuevo Paimon está curadísimo de espantos Pero vamos a ver inmediatamente Que van a comenzar con la toma de refri En tanto vamos a ver como lo trata de amarrar Pero Paimon se siente amarradísimo Oye, oye Esa mano, por favor Refri El Mofles Cuidado porque Ya nos están comentando aquí en el chat Que si Paimon Bien armado No, bien armado Simplemente Uy, que pasa Es el resorte que se salió Pero mientras tanto vamos a ver Pues que va a pasar Como, pues el nuevo Paimon Inmediatamente Le pone el cabús Al mismo Bendito La verdad es Ese Paimon Llegando con todo La verdad Este luchador excéntrico Está haciendo De todo lo posible Para poder Intentar seducir a Bendito Y mientras tanto Bendito Bendito Ahora sí Bendito Porque está Entre el nuevo Paimon Mientras tanto Vamos a ver Pues que va a pasar Viene una vez más La toma de refri El nuevo Paimon Lo trata de llevar Resulta entre las cuerdas Mientras tanto Brinca por encima de su oponente Salta por encima de su oponente Una vez más Vuelve a saltar Mientras tanto Vemos como La calibración de ambos Es perfecta Porque vuelve a saltar Por encima de su oponente El mismo Paimon Busca el turno No lo encuentra Salta ahora sí Es que obviamente Se conocen en la perfección Mientras tanto Lo acaba de votar No se deja El nuevo Bendito También hace lo mismo Y se ven cara a cara Frente a frente Ay Dios Ay 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 Me voy a José Daniel Oye Viene más Como tan sano El público Le está diciendo Que se den un beso Que se den un beso Le está diciendo Con ese dedito No 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 Que no Que no Que no Choque de palmas Que así estamos Viendo el relevo Ingreso por parte De Aerostream Epidemius Junior Llegando con todo Y mientras tanto Vemos el ingreso Del mismo Aerostream El mismo Aerostream Siendo idolatrado En esta noche Los gritos del público Que se sienten En esta noche El mismo Epidemius Junior Que es extranjero De esta ciudad Parece que no ha sido Muy recibido En esta noche Pero vamos a ver Que es lo que trae Epidemius Junior En contra del mismo Aerostream Se está viendo Cara a cara Frente a frente Y cara por la nariz Oye cuidado Josanes Porque ahora si Estamos viendo Como le está pidiendo La mano El apretón de manos Como buenos caballeros Y estamos viendo Como midiendo Un poco las acciones La toma de refri Ve como ya está Tomando la ventaja Con ese candor El cuello Por parte de Aerostream Sorprendiendo Llegando con todo El juego de cuerdas Derribando con esta Tacleada Ve nomás Como está poniendo Las cosas Así de fácil Así de sencillo En esta contienda En esta lucha Llegando con ese Con ese salto Ese desliz de espaldas Lo está acompañando El juego de cuerdas Y lo lleva con enganche Y mientras tanto Viene Epidemius Junior Llevándolo con ese Enganche de Aerostream Veamos ahora Si las consecuencias Las patadas La Dora No lo consiguió Lo trata de girar Busca inmediatamente El enganche Para Epidemius Junior Epidemius Junior Se percata de la situación Lo trata de buscar Con el mismo rebote El nuevo stream Pero lo va a tratar De llevar Al resorteo Entre las cuerdas Con ese enganche Busca una vez más Epidemius Junior Esas pinzas Que lo acaba de remarcar Hacia el lona El hombre Se para como un gato En cuello Epidemius Junior Y le agarró En el camu No más Pero ve nomás ¿Qué es lo que está pasando? Le estoy diciendo Que no Y el referee Le está diciendo Que luchen Por favor Que esas manos ¿Qué está pasando? Pero parece Que Paimon Ya es de miedo Paimon Ya es de miedo Cuidadito con Paimon Que le gusta Que lo carguen Y lo llevo con enganche Lo estoy llevando Con enganche Rápidamente Respondiendo De las acciones Ve nomás Como sorprende Con esas tijeras Hacia el grande Como es bendito Y ve nomás Como ya Lo está intentando Intentando llevar Al control De esta lucha Con esa tremenda Patada Sorprende Aerostream Bendito Haciendo lo imposible Posible Sobre esta noche Tomando la oportunidad De su vida Así estamos viendo Como ellos dos Están llegando Con todos Dominando Tanto abajo Como arriba Como arriba El cuadrilátero Y vemos Como el nuevo Bendito Sigue golpeando Aerox Lo trata de llevar Ahí Pues alrededor De los pasillos De la era Roberto Paz Los castigos De ambos lados Vemos Vemos como la persecución Que se ha llevado Pues ahora Si una tremenda Trifulca Por parte Pues de ambos lados Vemos como Por allá Bendito Golpeando Al Maderox Tril Y arriba El cuadrilátero Epidemius En contra De Paimon Si pero ve nomás Me dejo Daniel Como ahora si Lo está teniendo En el esquinero Ve como ya Lo está preparando Ya si está llegando Ve como ya Lo están castigando En el esquinero Tomando de las extremidades Metiendo presión Duramente El Mofles Les está diciendo Que eso no está permitido Le está diciendo Que no está permitido Pero tampoco prohibido Las cosas Que hace Paimon Pero vamos a ver Como lo va a tratar De llevar de esquina Esquina De costa a costa Amenazando por allá El Mopedevil Junior con este tremendo lazo Hace lo mismo Bendito Lo trata de recargar Por allá De esquina a esquina De costa a costa Viene con el remate Por allá Salta por encima Se recupera Paimon Paimon parece Que no se pudo recuperar Lo llevan hacia la lona Más Llevándoles a la lona Como lo están arrollando Inicial de 1 2 Solamente 2 El contado muy rápido Por parte del Mofles Que es lo que está pasando Aquí compañero Y ahora si Vendo más El raquetazo Acaba de recargarse Viva Bendito Aeroxtreme Pero mientras tanto Vemos los gritos Escuchen los gritos Pues por allá De las doñas Vemos inmediatamente Que es de cariño Son de cariño Vamos a ver inmediatamente Que va a pasar Pues en esta lucha Pásamelo Pásamelo Oye pásamelo Que es lo que está pasando Compañero Compañero Así le está Recibiendo con esos golpes Y ve como ya Y ve como ya lo está Chacaleando Ahí va Y salen entre segunda y tercera Llegando con estos vuelos Con estos topes Entre segunda y tercera Compañero Aeroxtreme Paimon Al parecer ya se están Entendiendo mejor Están sacando la casta Están demostrando Que son los que Son los que dominan Aquí en la arena Roberto Paz En la cuna De los independientes Y vemos como Pues el regreso Del nuevo Epidemius Junior Hace un ring Del nuevo Paimon Vemos que se ha quedado Totalmente solo Israel Bala Vamos a ver Que va a pasar Los hombres Que están representando Guadalajara En contra de Estos extranjeros Recibe tremendo Raquetazo Y digo extranjero Porque son extranjeros De esta ciudad Israel Bala No digo que son De extranjeros Pues de Estados Unidos No Extranjeros Que no pertenecen A esta ciudad Israel Bala Es correcto Es correcto José Áñez Creo que te refieres A Foráneos Foráneos Claro que si Claro Y oye atención Porque está iniciando El conteo 1-2 Solamente 2 Porque bendito Ingresa Rápidamente Interrumpiendo Con ese conteo Oye ve nomás Como ya lo está tomando Como le está mordiendo Muy cerca De ahí del pecho Y cuidado Porque al parecer Ya lo está llevando Con ese golpe Y le está preparando Y así lo está llevando Oye atención José Áñez Cuidado Porque ve Como le está sorprendiendo Con esos golpes Y mientras tanto Vemos de lado a lado Como hacen De las suyas Y así es como Llevan Ahí va Ambos Están tocando Con tremenda Bloqueo de patada Busca la hot slip Ambos Están derribados Como Paimon y Aero Street El conteo 1-2 Y 1-2 Hizo solamente 1-2 Y Nada Ese Mofles Contando 1-2 1-2 Que es lo que está pasando En la desesperación Por Puerta de Bendito La desesperación De Bendito Le dice Que qué está pasando Que qué es lo que está sucediendo El mismo Mofles Está diciendo Que Pues que pongan Un poquito más de atención A las indicaciones Que está Digeriendo Al mismo Mofles Y vamos a ver Inmediatamente Cómo Pues le sigue golpeando Durísimamente Al mismo Aero Street Mientras tanto Lo saca por encima La tercera cuerda La patada que recibe La patada blanca Viene Aero Street Va a volar Va a volar Sorfea Pero mientras tanto Bendito sale Llegando con ese tope Entre segunda y tercera Cuidado porque Paimon está tomando La ventaja Sale con esa plancha Cruzada Cayendo ante la humedad De su contrincante Ahora sí Tiene la oportunidad Llegando con el juego De cuerdas Lo está cargando Llevando con un racarrana Inicial contra Número 1-2 Y nada Solamente 2 La desesperación Le está llegando A la cabeza Al mismo Paimon Paimon ahora sí El ídolo de Guadajara Engrandeciéndose Que tiene que terminar Esta lucha Mientras tanto Vemos como lo trata De llevar por allá Lo carga Inmediatamente Epidemius Junior El centón Ahora sí Centón eléctrico Israel Bala Porque hasta la sintió Hasta por ahí Israel Bala Oye pero ve nomás Como lo está Llevando con este Movimiento 1-2 Dice 3 El conteo rapidísimo Por parte de Mofles La verdad Que todo fue muy rápido Así lo estamos viendo Compañero El conteo Llegó hasta 3 Epidemius Junior Y benditos Están llevando La victoria En esta noche Así es como se lleva Ahora sí La victoria De estos hombres Y recordar que Pues estamos escuchando Que pues el nuevo Aeroxtreme Quiere pues tocar un poquito El micrófono Y el bala Parece que hay Algunas palabras Que quiere agregar Pues al sonido Sonido del micrófono Esperemos el momento Para que estos luchadores Que llegaron A enfrentarse Al mismo Paimon Y el nuevo Aeroxtreme Reciban Sus reacciones De esta lucha Y parece que el público Está recibiendo Ahora sí Estos hombres Como excelente lucha Aventándoles dinero Monedas Billetes De todo Hasta los calzones Que da Mi abuela Oye compañero Pero que dices Y así estamos viendo Como están Está lloviendo dinero En el cuadrilátero Está cayendo Dinerito papá Y así estamos viendo Directamente La verdad Una gran contienda Una gran lucha Una lucha Superestalar Sobre esta noche Aquí en la arena Roberto Paz A todo el público Nos acompaña A través de Lucha Libre Salgo 11 Gracias por estar aquí Por acompañarnos Recuerden Ayúdanos a compartir A dejar su like Recuerden que aquí En Lucha Libre Salgo 11 Se encuentran Lo mejor de lo mejor De Jalisco En sus alrededores Estamos al pendiente Las palabras Por Puerta AeroStream Escuchemos Segundo Hoy sé que fue derrotado Hoy sé que fui derrotado Por un par de los grandes De la lucha libre Mexicana Por lo mismo Les quiero pedir Una revancha Aquí en la arena Roberto Paz ¿Sí o no? Revancha Venga Espérate No te hagas de lucha No tengo una cuenta pendiente Con Benito El 8 de noviembre Así que Ahí te espere Benito 8 de noviembre Aquí en la arena Nos encontramos con Epidemia Junior Al parecer Vemos que Hoy te lleva la victoria Y el día de ayer Fue la derrota En Promociones Impacto ¿No? Hoy Fue una Una experiencia Diferente como ayer Pero igual El Impacto Estuvo más difícil Más compañeros Y más rivalidades Entonces Pues contra el bendito Estuvo difícil Pero hoy Lo tuve como pareja Y fuimos victoriosos Tu opinión sobre Paimon El nuevo Aero String En esta noche Hoy Ellos Fueron los que Nos pusieron en contra Aquí en Guadalajara Y pues dieron buena lucha Entonces yo Ojalá que Próximamente Cuando nos regrese Me los pongan Para ver si Congresaron o no Gracias Hacemos tus palabras Para la lucha Libre CL11 Gracias Gracias Hola que tal Ya puedes ser miembro De Lucha Libre CL11 Es muy fácil Y sencillo Ingresar a nuestro canal De YouTube Y al lado del botón De suscribirse Encontrarás el botón De unirse Pícale ahí Elige el paquete Que más te guste Ingresa tu método De pago preferido Puedes utilizar tu tarjeta De débito Crédito O Paypal Pícale al botón De comprar Y listo Ya eres miembro De Lucha Libre CL11 Pero a ver mi host Espera Explícame Porque hay dos paquetes Explícame bien Por favor No te preocupes Yo te explico Tenemos dos paquetes Uno diferente al otro La membresía esencial Es para ser un fan Destacado En el canal Tener una insignia De lealtad Al lado de tu nombre Y poder Disfrutar de emojis Exclusivos Para usar el chat En vivo La membresía deluxe Disfrutar de más servicios Y beneficios Con la membresía Podrías disfrutar De videos Totalmente exclusivos Acceso anticipados A videos nuevos Transmisiones en vivo Totalmente exclusivas Y también Podrás disfrutar De todos los beneficios De la membresía esencial Así que ya lo sabes Sé parte del canal De Telecontexto Esta noche Nos encontramos con Bendito Al parecer Vemos que Pues se lleva la victoria Igual que ayer ¿No? Si mira Siempre que vengo Aquí a Guadalajara Como lo digo Siempre que me entrevistan Mi segunda casa A Guadalajara He dejado grandes batallas Aquí Y más en esta arena Roberto Paz Grandes encuentros De mis últimas presentaciones Aquí Y el día de hoy Igual salimos con la victoria Como nos presentaron El Tag Team Internacional Epidemius Junior Y el Bendito Este Dimos gran batalla No me llevo la victoria Pero no De manera Que me guste Porque A mi me gusta ganar Ser yo el triunfador Y Espero que Que Esté bien preparado Para este próximo 8 de noviembre Igual aquí En la arena Roberto Paz En el aniversario De la empresa Así que Espero que esté bien preparado Y Paimon Un viejo Un viejo conocido En Alcalpan Y aquí igual En Guadalajara Así que nada Sigan el camino Del Bendito Y Epidemius Junior Porque somos El Junior Y el demonio Del momento Oye El mío Bendito Creo que en el 2024 Se ha encontrado En el ojo El huracán No Si Desde que Empezó el año Empezamos Con el pie derecho Aquí eras Estados Unidos A Japón A Costa Rica Llegamos a hablar Con varias empresas Grandes Pero pues Desafortunadamente Por problemas personales No llegamos a ningún acuerdo Pero mira Seguimos en el ojo Del huracán Como lo dijiste Seguimos Que lo es importante El gusto del público Donde puede Vuelva a llegar El Bendito La gente lo vuelve A recibir Con los brazos abiertos Y eso es Lo que Lo que importa Dentro de la lucha libre ¿No? Con el presente Si la gente ya te conozca Bendito Lo veremos Como independiente todavía O O pertenecejo O triple A El Bendito está 100% empacado A lo internacional Y luego veremos Lo nacional Yo sé que Toda la gente Quiere ya verme En un Arena México En un Triple A Pero Todavía no es Momento del Bendito En su momento Será un gran boom Yo lo sé Ya está Vemos los panávolas Para luchar Gracias 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 por ver el video.